La primera vez Una tarde de verano dije, lo voy a intentar, ¿por qué no? Tuve mucho miedo Ese primer encuentro, tuve la vida de las asolas Me había enamorado otras veces, pero nunca como esta Miedo Mucho miedo Me ha hecho llorar, a veces de felicidad, a veces de rabia y por supuesto de dolor Pero nos miramos a los ojos y sabía que había algo entre nosotros Cariño, ternura, pasión, un amor de verdad Tenía muchas dudas, nervios, me causaba mucho respeto Me equivoqué y la caída fue dura Fue un momento muy duro Mi verdadero amor es él Me da la vida Pero me levanté Esto no es un juego, esto es la vida Es una danza la que se detiene el tiempo Y brota vano Él me da todo por ti, incluso hasta su propia vida Todos los miedos de un hombre se resumen en ser capaz de ponerse delante de un todo El amor es amar por encima de todo Incluso por encima de tu propia vida Atrévete a querer A sentir, a volar Amar, reír, llorar Convierte cada día en algo único Respire el aroma de la abradura Camina por la senda del riesgo Detente ante el precipicio Saboría la gloria Aprende de tus fracasos Supérate, esfuérdate, cae y levántate Forja un camino único y deja que el miedo venga a buscarte aunque te encuentres solo Lucha y piensa que la mejor batalla es la que te hace más fuerte Y sobre todo, no mires atrás Y di Te quiero 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 Gracias por ver el video